También en nombre de Situcaen, por supuesto, por aceptar una vez más estar aquí con nosotros para hablar de algo tan interesante como el análisis de inteligencia. Bueno, si quieres hacer, como solemos hacer habitualmente, una breve presentación tuya, esa breve biografía, ¿qué haces aquí y qué nos vas a contar? Bueno, pues en primer lugar, David, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer estar a vuestra disposición en todo aquello que se estime oportuno. Soy Daniel Villegas, director de Lisa Institute. Para el que no conozca Lisa Institute, somos una entidad de formación y certificación profesional especializada en formación en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad y geopolítica. Desde Lisa Institute nos centramos en la formación para ciudadanos profesionales, por un lado, y para empresas e instituciones públicas, por el otro, con el objetivo de dotarles de los conocimientos, de las habilidades que son necesarias a nivel profesional. Para ello, contamos con más de 75 profesores. Todos ellos son profesionales en activo en la materia que imparten. Y sobre todo nos centramos en formación online y para empresas e instituciones también hacemos formación híbrida y formación presencial, en función de lo que se nos pida. Así, a grandes rasgos, a día de hoy hemos formado a más de 6.500 personas ubicadas en más de 80 países diferentes, principalmente España y América Latina, tanto en español como en inglés, principalmente en español. Y tenemos, en la página web leescience.com, tenemos multitud de programas formativos, más de 40 programas formativos en estas disciplinas, seguridad, inteligencia, criminología, investigación online, investigación de personas desaparecidas, emergencias, prevención del terrorismo, diferentes disciplinas, todas ellas cuyo objetivo principal es tratar de contribuir, hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, que es nuestra misión, a través de la formación, a través de, digamos, la interacción entre los profesores que son expertos en la materia con los profesionales en activo o aquellas personas que quieran conseguir trabajo en cualquier sector donde se demanden estos conocimientos. Vale, pues una perfecta introducción. Además, yo creo una perspectiva un poco distinta a la que solemos hacer, porque ya hemos hablado en otras ocasiones contigo. Una de las cosas también muy importantes de esta colaboración que tenemos entre Lisa Institute y Sectuclain, que yo quería destacar hoy, y también antes de podernos hablar de contenido de valor que va a interesar mucho a los asistentes de hoy, referente a las salidas profesionales, por ejemplo, en el análisis de inteligencia, es los descuentos que a través de Sectuclain intentamos ofrecer también en vuestros cursos. En este caso, aparte de los cursos que habéis comentado, para todos aquellos a los que estéis interesados, lo vamos a repetir unas cuantas veces a lo largo de esta breve entrevista, tenemos un descuento exclusivo que vamos a tener con Lisa Institute para este máster profesional en análisis de inteligencia, que mucha gente nos ha preguntado, nos habéis preguntado por privado, siempre cuándo iba a salir a un profesionalizado, algo más extenso que un curso, que a veces os sabe a poco, pues en este caso tenemos el máster profesional en análisis de inteligencia de Lisa Institute, en el que tenemos el placer de tener un 10% de descuento exclusivo, que no vais a encontrar, pues nada, empieza cuando, Daniel, dentro de muy poquito, ¿verdad? ¿Cuándo cerráis plazas? Cerraremos plazas el 21 de marzo, ya tenemos prácticamente 25 personas inscritas, creo que hoy se ha inscrito la 25, pusimos el límite en 20 plazas, pero ha habido más demanda de la que esperábamos y también ha inscrito varias empresas e instituciones a personal interno, que teníamos unas plazas bloqueadas para organizaciones, entonces el máximo que aceptamos es 30 personas porque de lo contrario, digamos que se haría más difícil la gestión del máster y empieza el próximo día 28 el máster, 28 de marzo, aunque las plazas, digamos, la preinscripción puede hacerse hasta el 21 de marzo o hasta que se agoten esas cinco plazas que quedan restantes, dado que entre el 21 y el 28 tendremos que hacer la entrevista de admisión que hacemos para poder conocer bien a los candidatos, a las candidatas que quieran realizar el máster y esas entrevistas de admisión tienen un doble objetivo, en primer lugar validar que la persona sabe dónde se está metiendo, validar que la persona sabe lo que es ser analista de inteligencia, validar que la persona interesada pues tiene unas ciertas nociones y en caso de que no las tenga se aprovecha esa entrevista de admisión para dotarle de esos conocimientos básicos para que valide también si le interesa el máster, si es demasiado para la fase profesional o académica en la que se encuentra, para lo cual tenemos otras alternativas, como son los cursos que tenemos en la página web y aquellas personas que ya tengan cierta formación o aún sin tener formación, sepan de qué va esto de la inteligencia, pues si dan el perfil, pues poder admitirles para formar parte de esta próxima edición del máster. No hay requisitos académicos, no hay requisitos profesionales, pero sí que para nosotros es importante que la persona sepa dónde se está metiendo porque es un máster, como ahora hablaremos, eminentemente práctico e interactivo con otras personas, con otros alumnos y con profesores que son mentores que al final esa interacción tiene que ser productiva, tanto a nivel horizontal con el resto de compañeros mediante los que se conformarán unidades de inteligencia en las que se trabajarán análisis e investigaciones del mundo real simulando entornos profesionales completamente reales para asegurarnos que los alumnos salientes del máster están perfectamente preparados para abordar cualquier reto profesional que se les dé en el ámbito del análisis y en el ámbito de la inteligencia en particular. Pues muy interesante, yo te lo he comentado también a nivel privado, que yo considero muy interesante y honestamente te lo digo, este filtro inicial, también creo que hay que ser honesto y nosotros también desde Sector Prime lo hemos intentado desde el principio cuando nos pregunta alguien el no recomendarle por recomendar, no decirte hace un máster a veces por ejemplo de 10.000 euros o hace un máster de cualquier precio en un momento determinado de tu vida en el que a lo mejor no le vas a sacar todo el partido posible, es como si vas a hacer un MBA y no tienes tiempo para hacer networking o no tienes tiempo para viajar o no tienes tiempo para X entonces yo creo que eso es algo bastante importante que debe saber la gente, ese prefiltro que te permite no solo a vosotros sino también a ellos el poder identificar si es lo que estás buscando o si oye a lo mejor quieres empezar por un cursito que te valga menos dinero además también que tengas esa pequeña píldora y ya descubras si lo tuyo es el análisis de inteligencia entonces por ese lado yo creo que es algo bastante importante para que tengan en cuenta los seguidores por cierto, las preguntas mejor las vamos a dejar para el final porque como veo que hay bastante gente si no se nos van a perder en la conversación, así que si nos importa las hacemos al final de la entrevista que acabamos, hay media más o menos, vamos a estar media horita aproximadamente bueno, en relación a este máster, ya habéis visto, un máster eminentemente práctico sobre todo por esa forma de colaborar y esta forma de trabajar con otras personas yo creo que esto es muy importante y por meternos ya, salirnos un poco también de esta parte más del propio máster en sí irnos a lo que es un analista de inteligencia yo creo que es muy importante porque al final los analistas de tracción de inteligencia en general trabajan en equipos de inteligencia no es un analista autónomo que los hay, un freelance que se dedica a hacer análisis de inteligencia ¿cómo trabaja un analista de inteligencia hoy en día en las organizaciones? si quieres que empecemos por ahí Daniel perfecto David, pues a ver, digamos la profesión relacionada con la inteligencia ya sea de análisis o ya sea cualquier otra realmente está sujeta a un estereotipo generalizado que las personas que quizá están ajenas o están fuera de este mundo pueden pensar cosas que no son nosotros a la hora de enfocar cualquier programa formativo ya sea los cursos de analista, ya sean los cursos de experto los cursos de especialización en OSINT, en IMINT, en UMINT en todas las disciplinas vinculadas a la inteligencia y también en el máster queremos hacer énfasis en que la inteligencia la profesión relacionada con la inteligencia es una profesión totalmente normal que no estamos hablando de James Bond y estamos hablando de enfoques hollywoodienses estamos, digamos, creando profesionales del pensamiento crítico estamos creando profesionales que realmente tengan las capacidades analíticas avanzadas que les permitan poder analizar problemas complejos sean cuales sean estos problemas ya sean en el ámbito más empresarial ya sea en el ámbito más de la seguridad y la defensa o en cualquier otro pudiendo tener la capacidad de obtener información de múltiples fuentes lo cual no significa o no tiene por qué significar espionaje pudiendo obtener información de personas a través del sistema de la entrevista pudiendo obtener información a través de medios de comunicación sabiendo identificar fácilmente las fake news sabiendo identificar fácilmente las ideas fuerza como sucede ahora en el contexto actual de la guerra híbrida entre Rusia y Occidente entre Rusia y Ucrania es importantísimo poder identificar qué fuentes de información realmente nos están presentando qué intenciones tienen esas personas o esas organizaciones o esos estados que están por detrás financiando o sponsorizando determinadas ideas fuerza cómo podemos contrastar esa información cómo podemos triangularla para asegurarnos que es cierta o que tiende a la verdad posteriormente cómo analizamos a nuestras fuentes de información cómo medimos su fiabilidad la fiabilidad de esas personas en caso de que tengamos un histórico de interacciones con esas personas cómo definimos la credibilidad de la información que nos están haciendo llegar y todo esto, si os fijáis responde normalmente quizás a la profesión del periodista que está muy directamente relacionada con la profesión del analista en muchos puntos entonces, ese es un conjunto de habilidades que se desarrollan de forma práctica en nuestros programas formativos y en especial en el máster profesional de analista de inteligencia sobre todo en una primera parte y en una segunda parte y sobre todo también a raíz de escuchar lo que piden empresas e instituciones en VisaWork, en una bolsa de trabajo también desarrollamos habilidades analíticas avanzadas que son principalmente técnicas de análisis estructurado y técnicas de análisis no estructurado que lo que permiten básicamente es ayudar a los analistas trabajando en equipo como comentabas a reducir cualquier sesgo cognitivo cualquier esquema mental que les preposicione en un punto determinado del análisis que les condicione que les aleje de la verdad que les permita ser más asépticos más objetivos ayudándose tanto de software tenemos partnership con múltiples proveedores de software que facilitaremos a los alumnos de forma totalmente gratuita para que puedan practicar y aprender los mismos software que se utilizan en los servicios de inteligencia para poder aprender paso a paso cómo funcionan esos software e incluso personas que forman parte de las empresas que ofrecen ese software nos van a dar formación práctica para poder aprender todo cómo funciona pues otro bloque de habilidades que se aprende en el máster son precisamente estas habilidades que diferencian a un analista normal de un analista de inteligencia y por último otro de los factores principales que demandan empresas e instituciones es que los analistas tienen que ser profesionales de la redacción de informes de inteligencia de la comunicación de informes de inteligencia y de la difusión en general del conocimiento que han producido que han generado hoy en día pues es difícil encontrar formaciones realmente profundas y de calidad en la que se explique paso a paso cómo se hace un informe de inteligencia que no es ningún informe ejecutivo ni es un informe de cualquier otro tipo es algo que tiene que estar muy bien estructurado muy bien pensado porque normalmente va dirigido a personas que tienen muy poco tiempo que tienen que tomar muchas decisiones no puede ocupar más de una página o una página y media ayudándonos siempre de una infografía o de imágenes representativas incluso utilizar como se hace hoy en día en múltiples servicios de inteligencia productos multimedia de inteligencia que son interactivos y que el decisor la persona que recibe el informe es capaz de poder interactuar con el contenido de una forma productiva para poder tomar las mejores decisiones de la forma más objetiva posible y eso es otro grupo de habilidades que se practican y que se ponen de manifiesto a lo largo del máster entonces todos estos conjuntos de habilidades son los que necesita un analista a nivel profesional y es lo que empresas e instituciones nos suelen solicitar en la bolsa de trabajo y de lo que adolecen muchas personas hoy en día eso por un lado por el otro quizás la audiencia que está viendo este vídeo en directo pues se preguntará ¿hasta qué punto hay demanda de profesionales en este sector? ¿a qué puertas tengo que picar después de formarme en estos temas? ¿hasta qué punto voy a rentabilizar la inversión que hago en formación? pues ante estas preguntas totalmente relevantes destacar que la inteligencia en general es una profesión en auge que cada vez hay más demanda y fruto de ello simplemente con hacer una búsqueda en Linkedin en Infojobs en Indie ha cambiado mucho en estos últimos años la demanda cada vez hay más gente formada que tiene puestos de responsabilidad en Empresas invito a los oyentes a los que nos están viendo a entrar en Linkedin y buscar analistas de inteligencia y ver la cantidad de personas que están trabajando en inteligencia tanto en España como en todos los países o incluso ver los antiguos alumnos de Lisa y ver en nuestra página de Linkedin dónde están trabajando esos alumnos que al final son contactos de los que pueden tirar en caso de que lo necesiten entonces por suerte es algo que está en auge que es algo que cada vez está yendo a más cada vez hay más cultura de inteligencia evidentemente no todas las empresas tienen una unidad de inteligencia un departamento de inteligencia probablemente llegará el día en el que por lo menos las medianas y grandes empresas dispongan de este tipo de servicios a nivel interno no es el caso en la actualidad pero sí es el caso cada vez más en grandes empresas sobre todo empresas que trabajan en sectores estratégicos empresas que tienen consideración de infraestructura crítica que están muy expuestas a múltiples riesgos a múltiples amenazas en sectores ampliamente competitivos donde la competencia probablemente esté invirtiendo recursos en tener una unidad de inteligencia y esa unidad de inteligencia al final lo que está haciendo es el poder dar soporte a la alta dirección de esa organización ya sea una empresa pública privada o una institución dar soporte a la toma de decisiones en cualquier ámbito obteniendo la información que se necesita analizándola de forma estructurada y eficaz y plasmándola en un informe que llega a tiempo a la persona que debe tomar una decisión las personas que han tenido contacto con la inteligencia valoran muchísimo el tener esos informes objetivos que les guían y les ayudan en esa toma de decisiones constante y permanente pero además tenemos otro catalizador y otro digamos promotor de la profesión del analista de inteligencia que es que vivimos en la era de la información y cada vez por suerte tenemos acceso a muchísima más información principalmente gracias a internet gracias a la socialización de los dispositivos móviles gracias al internet of things o al internet of everything tenemos acceso a muchísima información y esa información está ahí para poder utilizarla las empresas o instituciones que no la utilizan dejan de ser competitivas dejan de poder tener una foto global en directo de lo que está ocurriendo y por tanto toman peores decisiones que su competencia incluso en el mundo de la seguridad ya que estamos en el contexto de criminólogos en el mundo de la seguridad en el mundo de la ciberseguridad los malos también están en internet también tienen sus cuentas personales también cometen sus errores su entorno personal o profesional también está en internet están conectados por activa y por pasiva y eso pues puede presentar líneas de investigación tanto ciber inteligencia como simplemente investigación online o sin para poder dar con esas personas y poder por tanto hacer mejor nuestro trabajo de investigación de esas personas entonces la era de la información es un gran catalizador de la inteligencia de la profesión de la inteligencia y el segundo gran catalizador es que estamos en la época o la era en la que hay mayor volatilidad mayor incertidumbre mayor caos mayor complejidad y por último mayor ambigüedad que es lo que se conoce como los entornos buca concepto acuñado por el Efecto de Estados Unidos para describir el contexto histórico en el que estamos ahora entonces en este contexto volátil incierto caótico complejo y ambiguo quienes tienen que tomar decisiones en sus organizaciones ya sea un presidente de un gobierno un ministro ya sea el CEO el director de una empresa o cualquier otra persona con cierta responsabilidad que toma decisiones con frecuencia no puede tomar decisiones basadas en la intuición tiene que tomar decisiones basadas en los datos basada en la información contrastada basada en los hechos contrastados y en este contexto es harto complicado poder tener ese tipo de seguridad a la hora de tomar decisiones los analistas de inteligencia son aquellas personas que permiten reducir la incertidumbre ante este contexto tan volátil y tan incierto entonces por suerte digamos estos dos catalizadores cada vez van a más y por tanto cada vez los analistas de inteligencia van a ser más necesarios en cualquier sector y en cualquier industria bueno tenemos una masterclass yo te digo que la verdad es que a mi me está encantando y mira que yo conozco el sector pero yo creo para la gente que no lo conoce va a ser una explicación muy necesaria y además una de las cosas vamos yo me quedo con todo pero de lo último que has dicho lo veo muy importante sobre todo porque un máster de este estilo o una formación de análisis de inteligencia nunca te viene mal ¿por qué? porque eso de saber escribir bien saber hablar bien saber comunicar bien de forma clara corta concisa que es también esa parte de la concisión ¿no? de la presentación puedes tener mucho trabajo detrás pero tú lo que presentas es una hoja tú lo que presentas es el si alguien quiere revisar todo lo que hay detrás lo puede revisar pero al final lo que va a ver es la última hoja entonces todas esas capacidades te sirven para cualquier trabajo yo sabéis perfectamente ahora por ejemplo estudiando un empleo he pasado de criminólogo analista de inteligencia y ahora un puesto totalmente opuesto relacionado con el negocio como guía con manager y no me arrepiento para nada de haberme formado porque eso te sirve para cualquier entorno profesional para tomar decisiones para presentar informes propuestas etcétera entonces bueno yo de eso desde mi experiencia también lo avalo la verdad yo creo que es muy necesario y sobre todo cuando realizas una experiencia más completa que te permite ya sobre todo aunque no exclusivamente a gente que termina operado que no estás acostumbrado a trabajar con otras personas profesionales entonces bueno eso es algo que veo bastante importante y bueno haciendo un curso antes de seguir con esto recordaros sobre todo que han entrado en todas las personas que lo que estamos ofreciendo también aparte de estas otras preguntas que también estamos ofreciendo desde el time y prácticamente vamos a empezar ya desde el tiempo vamos a tener una de las personas un 10% de desconto es tan fácil como cuando en la web lo vais a hacer directamente en los topos también decirles que vais de parte de ese time simplemente como ha comentado Daniel además la pediatría y el proceso hasta que podáis entrar dentro del máster pero hasta ese momento cualquier momento que vayáis a interactuar ya con la gente de Insight comentarles vamos de parte de ese time quiero mi 10% de desconto y ya está vale eso se aplicaría de forma exclusiva vale bueno eso por el lado de este pequeño pop-up pero bueno sin dejar la realidad de lado también sabemos cómo es lo que 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 otra cosa bastante importante que ya lo has tratado Daniel podríamos comentar todas las salidas principales en el ámbito de la inteligencia y me parece un poco en la parte de criminología porque hay muchos seguidores no todos ya sé que hay muchos de aquí no se les criminólogos pero hay muchos que vienen de tecnología y se preguntan oye yo como criminólogo puedo pintar algo en análisis de inteligencia es algo técnico la vida no lo que no ha dado pues en este sentido hay dos dos cosas a reseñar por un lado las características de las empresas o instituciones que tienen necesidades de profesionales de inteligencia estas características al final digamos que dado que ofrecemos asesoramiento a gran parte de estas empresas para que contraten correctamente al personal entre ellos nuestros alumnos tenemos como un listado de ocho variables que se suelen dar en ese tipo de empresas que contratan analistas de inteligencia ya tengan un background de criminología o no vale por un lado empresas que tienen una elevada necesidad de estrategia es decir empresas que por ejemplo hacen inversiones a largo plazo y el retorno de esas inversiones pues llega a los 10 15 20 años pueden ser empresas de tecnología empresas del sector energético empresas farmacéuticas empresas del sector de las telecomunicaciones todo este tipo de empresas al final tienen que analizar muy bien su entorno muy bien los escenarios futuros para no poder errar en las decisiones y poner las inversiones en sitios donde luego no tengan un alto retorno entonces tienden a invertir más estas empresas que tienen necesidad de estrategia tienden a invertir más en analistas de inteligencia que aquellas que van más a corto plazo como puede ser un e-commerce de zapatos o como puede ser un negocio quizá menos estratégico otra de las variables que vemos en empresas que valoran a los profesionales de inteligencia es las empresas que se mueven en una elevada incertidumbre ¿qué empresas se mueven en una elevada incertidumbre? pues sobre todo empresas tecnológicas ¿no? empresas startups que quizás este trimestre están enfocadas en la movilidad sostenible como puede ser Uber como puede ser Cabify como puede ser este tipo de empresas pero que de repente ven que el competidor se posiciona con comida a domicilio y rápidamente tienen que tomar decisiones siempre basadas en datos para poder no perder la cuota de mercado están en una elevada incertidumbre y por tanto necesitan que haya profesionales de la inteligencia constantemente analizando el entorno los clientes los competidores los datos entonces esta es otra variable importante datos perdona cuantitativos y cualitativos imagino que es algo también para que la gente lo sepa que no es la parte solo de business intelligence esta que se habla de los datos pero que sí que está relacionado en cierto sentido cien por cien y es algo que los criminólogos tenemos una ventaja en ello porque además de que nos lo enseñan en criminología en la parte de investigación cuantitativa y investigación cualitativa también es útil en el contexto de la inteligencia porque no siempre tendremos datos para poder comparar para poder auditar para poder entender el entorno en ocasiones serán informaciones subjetivas o informaciones no cuantificables es decir cualitativas que nos obliguen pues a salir del excel y poder analizar también temas complejos así otra de las variables importantes es la volatilidad la volatilidad de los sectores aquellos más volátiles tienden a valorar más la inteligencia aquellos sectores también que tienen multitud de actores multitud de escenarios por ejemplo el sector financiero el sector financiero o el sector de compras fusiones y adquisiciones de empresas es un sector que está en constante volatilidad de los mercados de los cambios de divisa de las inversiones extranjeras de la bolsa que hay una noticia hay una crisis hay un COVID hay una guerra y de repente se hunde la bolsa entonces las personas que trabajan en los sectores necesitan estar muy bien informadas tener lo que llaman en la inteligencia early warnings o weak signals las señales débiles o las alertas tempranas que permiten anticiparnos a cualquier riesgo amenaza u oportunidad futura entonces esto es un factor que suelen valorar también las organizaciones que contratan analistas de inteligencia así como otra de las variables es la exposición a riesgos de alto impacto y aquí los criminólogos aportan un valor añadido porque si algo sabemos es analizar modus operandi criminales organizaciones criminales riesgos y amenazas de cualquier tipo entonces cualquier organización que está expuesta a riesgos de alto impacto ya sea el riesgo del terrorismo ya sea el riesgo de la ciberseguridad ya sea cualquier tipo de riesgo quién mejor que un criminólogo o que alguien experto en seguridad para poder hacer esos análisis de inteligencia otra de las variables que vemos en las empresas que suelen contratar analistas de inteligencia son aquellas que tienen una elevada exigencia de confidencialidad por ejemplo empresas que trabajan en el sector salud que tienen que proteger mucho sus datos empresas que trabajan relacionadas con instituciones penitenciarias o con registros de antecedentes empresas o bufetes de abogados que al final pues tienen que proteger mejor sus datos porque se le exige la 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 protección de datos y por tanto ahí valoran también a los analistas de inteligencia y también a los criminólogos sectores que tengan una alta una alta competitividad que haya una lucha feroz por las cuotas de mercado y por tanto se valore aún más la toma de decisiones eficaz que aportan los analistas de inteligencia y por último todas aquellas empresas o instituciones que están vinculadas directa o indirectamente al sector de la seguridad y la defensa ese tipo de organizaciones al final tienen más cultura de inteligencia saben para qué sirve un analista saben para qué no sirve conocen lo que aporta lo que no aporta y por tanto es más probable que contraten analistas de inteligencia que aquellas que están alejadas del sector de la seguridad y defensa y que por tanto no tienen esa cultura de qué hacemos o para qué lo hacemos en resumen todas estas variables cuantas más variables se den más probables que esa empresa o esa institución tenga una unidad de inteligencia o tenga analistas de inteligencia contratados o incluso tenga externalizado a otra empresa de servicios ya sea una consultora de inteligencia ya sea un servicio privado de inteligencia una agencia privada de inteligencia subcontrate a este tipo de organizaciones especializadas en inteligencia los servicios de obtención y análisis de inteligencia de hecho yo también por aportar es lo mismo pero es una perspectiva distinta yo cuando hablo sobre todo y me preguntan por salidas profesionales dentro de la criminología pero que yo digo criminología vuelvo a lo mismo pero aplica a cualquier otro profesional que se quiera formar en este caso en análisis de inteligencia depende del perfil pero sí que recomiendo y hablo mucho de los sectores que por lo menos yo considero potenciales o áreas por así decirlo del ámbito de la delincuencia como es la delincuencia económica la ciberseguridad y la seguridad privada en esos tres grandes sectores al final por ejemplo si nos metemos en delincuencia económica yo conozco a muchos compañeros que bien son criminólogos o psicólogos o de relaciones internacionales o sea al final es una de las características también que yo destacaría de realizar un máster así que tu origen puede ser diverso o que directamente nos exija una formación concreta como es el caso de este máster pero en equipos de inteligencia yo he trabajado con gente de relaciones internacionales con politólogos con psicólogos con sociólogos es decir es muy multidisciplinar y los equipos son multidisciplinares siempre y se exploran sí que es verdad en distintas vertientes como la delincuencia económica un analista de inteligencia que puede ser bastante distinto porque es analista de fraude o está más relacionado con el fraude interno o externo de una empresa y es analista de inteligencia o se dedica a monitorizar por ejemplo operaciones de riesgo por procedencia de origen de paraísos fiscales por ejemplo por decirlo de una manera a alguien que es un analista de inteligencia que se encuentra en colaboración con un departamento de ciberseguridad más técnico y que es una colaboración concreta pues para monitorizar por ejemplo rutas de reparto en una empresa de logística también yo destacaría esa versatilidad que puede dar un máster así porque te mete dentro de un mundo muy interesante muy importante pero que si también tienes tú una especialización o un interés por un área concreta dentro de la seguridad o del ámbito de la criminología también te es muy válido porque al final un analista no es lo mismo un analista de fraude que no sabe de análisis de inteligencia y solo sabe de criminología y economía que alguien que tiene formación específica porque necesitas de ciberinvestigación necesitas saber estructurar como comentabas antes también esa información que obtienes cómo obtenerla de dónde y sobre todo una última cosa que yo considero muy importante que es el componente geopolítico que es algo que en muchas carreras o en la mayoría a no ser que estén especialmente dedicadas a ello no se explica tú el saber dónde están determinados países en el mapa a muchísima gente le cuesta y es normal porque al final la carta no te lo enseña y tenemos que aportar también el componente internacional que aporta muchísimo dentro de un máster de estas características para poder ampliar también los conocimientos y lo trabajo si no sabes dónde está Arabia Saudí si no sabes dónde está ni siquiera Ucrania o Rusia pues cómo vas a saber dónde está un puerto de España por el que puede entrar un contenedor de cocaína por ponerlo entonces yo puedo también totalmente tienes toda razón además que no lo hemos comentado antes pero el máster profesional de analista de inteligencia lo hemos diseñado con el objetivo de poder capacitar a cualquier tipo de analista ya sea un analista geopolítico ya sea un analista internacional ya sea un analista de seguridad ya sea un analista de cualquier tema porque al final las capacidades que tiene un analista de inteligencia las va a utilizar y le van a venir bien a cualquier tipo de analista porque al final la inteligencia nos permite ser mejores analistas y para ello hemos preparado un programa formativo que luego compartiremos en enlace en el que empezamos tratando los fundamentos de inteligencia el ciclo de inteligencia aplicado porque al final es un mínimo común denominador que hay que tener una base teórica por mínima que sea la primera asignatura pero ya a partir de la segunda asignatura ya entramos en dirección y planificación de la inteligencia en empresas e instituciones para que los alumnos entiendan cómo pueden asesorar a sus altas direcciones o a sus jefes en qué información necesitamos obtener y por qué alineándolo siempre con los objetivos de la organización en la que trabajamos entonces la asignatura 2 ya es eminentemente práctica cómo asesoramos a nuestros jefes en inteligencia y esto nos sirve aunque estemos trabajando en inteligencia o no porque si estamos en un departamento de seguridad pues haremos mejores informes obtendremos mejor información de los riesgos y amenazas que nos afectan etcétera si estamos como comentaba la vice en un departamento de fraude pues haremos mejor nuestro trabajo también si estamos incluso en un área comercial que nada tiene que ver con la criminología ni nada tiene que ver con la seguridad también obtendremos mejor información de nuestros clientes haremos mejores análisis y haremos mejores informes al final a nuestra dirección comercial para poder sí perdona y detectar oportunidades sobre todo que es aparte de cuando hablamos de un dafo como algo sencillo a veces que es nada detectar simplemente pero detectar oportunidades en cualquier sector incluso en el comercial es muy importante y tienes que saber investigar y saber cómo está el mercado y saber cómo está la economía de un cliente o sea son muchos factores al final los que influyen en una oportunidad comercial totalmente por eso los conocimientos que enseñamos son transversales aunque siempre hay dos especializaciones a lo largo del máster pero digamos que están las finaturas troncales la que hemos comentado la de dirección y planificación luego vienen las disciplinas de obtención de inteligencia en las que se hace un foco un zoom específico en inteligencia de fuentes humanas en inteligencia de fuentes abiertas en OSIM en inteligencia de imágenes que se ha puesto muy de moda ahora con el conflicto de guerra y Ucrania de cómo se analizan esas imágenes satelitales cómo se analizan esas imágenes de drones que al final cada vez son más accesibles no hace falta tener un satélite para poder acceder a esas imágenes y eso por tanto es un valor añadido para los analistas posteriormente hacemos una asignatura específicamente de metodología OSIM ciberinvestigación y ciberinteligencia porque al final está a la mano de cualquiera con un dispositivo móvil u ordenador y una conexión a internet podemos acceder a gran parte de la información que hay disponible y saber hacer eso correctamente de forma segura de forma legal y de forma eficaz nos convierte en mejores analistas por definición continuando a posteriori por aprender a calificar contrastar y analizar fuentes de información que eso es básico hoy en día en el que estamos repletos de desinformación y que estamos al final sujetos a recibir múltiples inputs de información por whatsapp por twitter por noticias por contactos pero si no sabemos analizar adecuadamente la fiabilidad de las mismas pues estamos vendidos sobre todo si las tenemos en cuenta esas informaciones para poder tomar mejores decisiones ¿no? ¿Quieres decir algo David? No, no, no perdona es que justo me he quitado ahí una alarma y digo a ver si no, no pero efectivamente totalmente de acuerdo contigo y por acabar simplemente después continuamos con las técnicas de análisis estructuradas y no estructuradas que es el core del máster finalizamos las asignaturas troncales con la asignatura de difusión redacción y presentación de informes inteligentes de nada sirve que un analista sea muy inteligente muy listo y muy audaz a la hora de obtener información y analizarla si luego no es capaz de comunicarla y transmitirla en tiempo y forma a los decisores ¿no? para que una vez acabada esta asignatura última troncal se abren dos especializaciones una de inteligencia económica y competitiva recomendable especialmente para aquellas personas que trabajan en sectores eminentemente empresariales comerciales de desarrollo de negocio o similares así como a que otra especialización en paralelo en la que es inteligencia aplicada a la seguridad de la defensa donde los alumnos recibirán mentorías personales y colectivas en grupo de los mejores profesionales que hay en el sector los más reputados todos ellos trabajando en la materia son oficiales de inteligencia ya sea de fuerzas armadas ya sea de servicios de inteligencia ya sea de responsables o directores o directoras de unidades de inteligencia de grandes empresas para poder aprender en esos dos sectores cómo funciona y por último a lo largo de todo el máster separamos a los alumnos en unidades de inteligencia para que tengan una vivencia real antes de entrar en el mundo profesional aunque hay varios alumnos que ya son analistas de inteligencia que va a ser curioso ver cómo cómo se relacionan con otros compañeros y tal entonces vamos a organizar a los grupos los de inteligencia competitiva y económica estarán en una unidad de inteligencia de una petrolera y los de seguridad de defensa los del itinerario de seguridad de defensa estarán trabajando para un servicio de inteligencia occidental analizando la guerra híbrida entre Rusia y Ucrania en donde tendrán que ir aplicando todo aquello que irán viendo a lo largo del máster siendo apoyados en todo momento por los mentores que al final van a tener acceso directo con la totalidad de mentores para ir creando esos productos de inteligencia reales y útiles en el mundo real y por tanto al salir del máster pues tendrán un bagaje que les permitirá poder ser mejores analistas de inteligencia aquellos que ya trabajan de ello o aquellos que no trabajan de ello aumentar las probabilidades de poder ser contratados ya sea por una empresa o ya sea por una institución pública tal cual aparte de ese networking es una de las cosas que más me flipó a mí se me olvida decírtelo también esa parte de actualidad o sea que sea un máster vivo que es algo que ahora se lleva cada vez más y que yo creo que diferencia de cualquier otro tipo de formaciones o que sea algo que vaya cambiando que a lo mejor ahora es este conflicto pero de aquí a la próxima edición es otra cosa y eso va variando y es muy importante sobre todo también por ese trabajo final aunque no sea un TFM como tal pero al final estás haciendo un trabajo más valioso muchas veces para las empresas contándoles que ya se ha analizado un conflicto real y actual en una simulación de unidad de inteligencia entonces ya tienes experiencia ya incluso pueden pedir referencias a alguien que ha trabajado contigo no es como cuando estás haciendo un trabajo de la universidad que al final pues son todos estudiantes no es que aquí te puede trabajar tocar con alguien que ya es analista de inteligencia alguien que incluso te ve trabajar y puedes gustarle de cara a su empresa hay muchas más oportunidades yo creo de networking y de poder entrar en el mercado laboral sobre todo por esa flexibilidad que dais en este máster recordamos a todos también ahora que vamos terminando poco a poco ir poniendo ya si queréis las preguntas si tenéis preguntas abajo dejarnos un comentario y por supuesto también bien si os da pereza o simplemente si queréis directamente el link para poder suscribiros para poder enviar ese formulario para informaros sobre este máster nos podéis escribir a nosotros también directamente por privado y nosotros encantados os lo mandamos directamente por Instagram y os mandamos un poco de información y ya ellos después desde Lisa se encargarán de remitiros toda la información y todo el proceso pero bueno que ya sabéis tanto preguntas a partir de ya cuando queráis en comentarios si tenéis alguna duda sobre cualquier cosa que hayamos tratado durante esta entrevista como enviarnos un mensaje privado un correo lo que os dé la gana para informaros sobre este máster profesional en analista de inteligencia con repito ese 10% de descuento que tenéis tanto por haber visto esta entrevista que no se entera la mayoría como por seguirnos en este clickline vamos ahí un poco con últimas reflexiones mientras lanzáis preguntas si queréis poner cualquier consulta aquí en comentarios Daniel te dejo a ti esos últimos minutos mientras va preguntando la gente pues si te queda algo en el tintero que tú comentas sobre el momento pues así de importante cosas que falten por comentar quizá destacar que el networking en el sector de la inteligencia es básico es imprescindible al final es un sector muy endogámico muy opaco muy hermético y esto dificulta muchísimo a personas que no tengan contactos que ya estén trabajando en la materia pues se hace complicadísimo que confíen en uno mismo sin tener un padrino o un aval de alguien que ya esté trabajando en el sector y que dé fe por nosotros que realmente no vamos a filtrar información o que no somos fuentes hostiles que nos envía la competencia o que nos envía el país de turno para obtener información clave estratégica confidencial de esa organización para la que nos postulamos entonces para solucionar esto desde Lisa Institute tenemos básicamente dos soluciones por una es Lisa Work desde la que ofrecemos los servicios de forma completamente desinteresada porque es gratuita seas o no seas alumno de Lisa Institute nos puedes enviar tu currículum nosotros te vamos a asesorar a nivel profesional a nivel académico con aquello que creemos que te puede ser más útil partiendo del conocimiento y de los contactos que ya tenemos en el sector tanto empresarial como institucional tanto en España como en América Latina principalmente para ayudarte a dar ese pasito y recomendarte aquello que te pueda ser más útil y guiarte porque en un mundo digamos de tantas luces y sombras y de tanto juego de espejos es muy difícil adentrarte y poder confiar en ciertas personas en Lisa Work lo que hacemos no solo publicamos más de 120 ofertas de trabajo semanales que nos hacen llegar empresas e instituciones y que ponemos a disposición de quien quiera sino que además hay ofertas e instituciones que nos hacen llegar ofertas de trabajo restringidas restringidas principalmente porque hay ciertas posiciones que no se pueden publicar por razones obvias y nosotros hacemos esa tarea gratuita también para las empresas y instituciones de ponerles en contacto con los alumnos o personas que nos han hecho llegar sus currículums para ponerles en común y eso es un servicio que ofrecemos totalmente gratuito y filantrópico diría eso es una opción y la segunda opción es que en todos nuestros cursos y en el máster en especial ponemos en contacto a los alumnos con profesores que son profesionales en activo durante el máster por ejemplo pues se tiene contacto con directores de inteligencia en activo en empresas e instituciones con gente que acaba de jubilarse recientemente de servicios de inteligencia públicos después de 30 o 40 años de servicio trabajando en unidades de inteligencia tanto de obtención como de análisis o incluso en puestos directivos ponemos en contacto a los alumnos con mentores que son referentes en IMINT en inteligencia de imágenes en OSINT en investigación online tanto militares como policías directores de seguridad o directores de ciberseguridad que al final si los alumnos impresionan a esos mentores si los alumnos hacen una buena relación con esos profesores al final esos profesores es probable que den fe o una carta de recomendación que pueda acompañar a un determinado currículum para una posición laboral o una oportunidad que puedan tener los alumnos entonces estas dos digamos acciones son lo que el ISA Institute pone a disposición de cualquier persona y de los alumnos en particular para que puedan tener ese primer empujón para poder acceder a este mercado laboral que no es como otro cualquiera efectivamente además diferenciándolo ya lo hablamos en otra ocasión de digamos el enchufismo porque es que no tiene nada que ver eso yo no me canso de repetirlo que no tiene nada que ver el enchufismo subjetivo en el que yo te meto porque tú eres el hijo de X o porque tú eres pariente de X o de Y sino que tiene que ver con la experiencia en el que se valora mucho esa discreción en el que se valora mucho ciertas habilidades y si no tienes la referencia directa de una persona te cuesta mucho fiar la propia entrevista que puedas tener que son cosas que tienes de editar entonces totalmente de acuerdo con lo que metas que es un sector en el que hay que meter la cabeza y si hay instituto aparte del máster así que es verdad que herramientas hacer una vez para poder conseguir este tema nos habían comentado por aquí que si se va a grabar la entrevista que han llegado tarde si la vais a tener en nuestro IGTV se va a quedar grabada en el IGTV de Instagram de Sexy Prime y si no me equivoco también va a estar con vosotros ¿verdad Daniel? Pues intentaremos que sí pero no sé si ha funcionado la grabación pero intentaremos que sí Vale, genial pero vamos aquí lo tenéis como mínimo lo vamos a compartir en todas las redes sociales como siempre y lo podréis encontrar tanto si les preguntáis a Lisa como a nosotros os haremos llegar el link este donde esté si está en Instagram bien y si está grabado por otro lado pues genial también Bueno, por mi parte Daniel yo creo que no había ninguna cosa más no sé si hay alguna pregunta de momento no la ha sabido pero ya sabéis que nos podéis escribir en cualquier momento por privado al correo electrónico a Lisa Institute directamente a través de su Instagram o de su correo imagino que sin problema y por supuesto enviarnos un mensaje privado directamente y os enviamos básicamente el link de inscripción donde vais a poder hacer la solicitud de información mediante formulario y ya desde Lisa directamente os van a informar y hacer ese prefiltro tan interesante y tan importante desde mi punto de vista también para que simplemente sepáis vosotros si es vuestro máster más que Lisa que lo sepáis vosotros y bueno por mi parte no habría ninguna cosa más y quedamos bueno ya de vos más entrevistas de estas que a mí me encantan así que nada ya sabéis 100% de descuentes exclusivos desde Second Time solo tenéis que decir que vais de nuestra parte y ya está no hay nada más cuando habléis aquí con el equipo de Lisa decís que vais de nuestra parte y tenéis automáticamente aquí así que bueno Daniel pues nada muchísimas gracias agradezco de nuevo siempre por tenerte con nosotros te agradezco personalmente también toda tu amabilidad y también todo el detalle que das en tus respuestas para mí ha sido una masterclass súper interesante y nada espero que nos veamos muy pronto que seguro y nada no dudéis en suscribiros y en crear como mínimo esa petición de información para saber si al final ese máster os va a ayudar en vuestra carrera profesional perfecto pues David muchísimas gracias si hay cualquier consulta que nos contacten con total confianza y nosotros en contacto arroba lisainz.com se la resolvemos y si no a través de Sick2Crime como partners seguro que estamos en contacto muchísimas gracias a todos estamos en contacto por estar aquí aguantando con nosotros hasta el final ha sido un verdadero placer nos vemos pronto y que lo hacéis muy buena semana muchas gracias hasta luego